La pregunta de ese Priti y Bikram caminan rápido por la calle Estoy muy emocionada por ver esta obra de te ¿Tienes los boletos? ¡Ay no! Priti, busca en su car Los olvidé en casa Ay no, no tenemos tiempo de ir a buscarlos y regresar De verdad, quería ver esta obra He esperado tanto Espera, creo que tengo los boletos en mi teléfono Tengo que entrar en mi cuenta Pero olvidé la con Puedo responder la pregunta de seguridad, pero... La pregunta es... ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hermano? ¿Y cuál es el... Pues no me acuerdo ¿No te acuerdas? Siempre olvido las fechas sin... Vamos a llamar a tu hermano Pero vas a ver que olvidé su cumpleaños Pero vas a ver que... Pero vas a ver que olvidé su cumple... Y tú ya olvidaste cuánto nos costaron estos boletos Está bien, lo voy a llamar Bikram llama a su hermano ¡Priti! Ya tengo los boletos ¡Genial! Por fin vamos a ver Espera, hay un problema Los boletos eran para el espectáculo de ayer ¿Qué? Te dije que siempre olvido las fechas importantes ¡Vamos a ver! Pues... ¡Suscríbete!